Puerto Rico, estamos llegando a la meta. La estrella de nuestra bandera se unirá a las estrellas de los otros 50 estados. Nuestra bandera seguirá hundiando a los cuatro vientos, ahora con mayor dignidad y acompañada de la igualdad que tanto hemos soñado. Al convertirnos en Estado, veremos cambiar la bandera de la nación más rica y más poderosa en todo el mundo. Puerto Rico brillará como nunca antes. El mundo sabrá que los Estados Unidos tiene una nueva bandera con 51 estrellas, con la estrella Coricua. Estamos más cerca que nunca. El sueño de Don Luis se cumplirá. Ese sueño de igualdad, ese sueño de seguridad, ese sueño de progreso. Así será Puerto Rico. Si nuestros hijos han abandonado nuestra patria por ella, pongamos en esa bandera nuestra estrella, juntas y para siempre. ¡Gracias por ver!